Durante el tiempo que estuve viviendo en el hermoso país de Costa Rica, tuve la oportunidad de explorar muchos lugares, principalmente porque es un país muy pequeño y los recorridos de una ciudad a otra no toman mucho tiempo. Así que en esta oportunidad, aproveché que un amigo vino de visita, alquilamos un auto y nos fuimos al norte del país, a la última ciudad antes de la frontera con Nicaragua. Pasaje en mano que nos vamos, ahora sí que nos vamos. Comenzamos esta aventura en la ciudad capital del país, San José, donde salimos de la casa a eso de las 6 de la mañana, ya que realizaríamos varias paradas antes de llegar a la ciudad de Liberia. Pusimos combustible y partimos por varias carreteras entre montañas hasta llegar al volcán y el lago Arenal, donde pasamos un rato para después seguir y encontrarnos con el parque eólico más grande del país. Es bien divertido estar bajo esos grandes ventiladores. Continuamos el trayecto ahora por la autopista y llegamos a esta ciudad a eso de las 4 de la tarde. Ya en el lugar procedimos a dar unas cuantas vueltas y debo decir que realmente es bastante acogedora, ya que es súper, súper colonial. Realmente es una ciudad pequeña en desarrollo. Cuenta con un aeropuerto súper moderno y un centro comercial bastante grande donde nos paramos a almorzar. El tránsito turístico de esta ciudad se ve principalmente a que está al lado de las playas más bonitas de todo el país, según los locales, y las mejores playas para surfear. Por eso tantos extranjeros van para allá. Finalmente decidimos bajar hasta la playa de Tamarindo, que realmente es un trayecto de unos 45 minutos desde Guanacaste. Por ponerles un ejemplo, es como ir desde Caracas hasta La Guaira. Allí aprovechamos e hicimos un recorrido por la playa. Al rato cayó el atardecer y volvimos a casa con unas 3 horas y media de carretera por delante. Viajando con Fogonix y la Mega. Por el mundo y donde sea. Recuerda seguirme en las redes sociales como arroafogonixfogonix para más aventuras y no olvides visitar la Mega 107.